Estoy con Debley Agramonte, jugador estelar del Máximo Gómez. Bueno, ¿se empató la serie? Sí, gracias a Dios. Sabíamos que es un gran equipo, teníamos la serie abajo. Y yo creo que fue la defensa que tuvieron sacada la victoria. Vimos en la segunda mitad un match entre tú y Yacel Pérez. ¿Eso te motivó? Sí, sí, es Ojo Badá. Yo sé que es un gran ganatero, estoy aprendiendo mucho de él. Y eso me motiva, me motiva. Sí, 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 de verdad. Para el martes, ¿cuál es el pronóstico tuyo? ¿Qué pasaría? Nosotros vamos a salir a defender, nosotros vamos a defender. Sabemos que el otro año no pudimos. Jugamos también un juego casi bien decisivo. Y yo creo que este año vamos a salir con la corona, yo quiero. Bueno, muchas gracias a Debley Agramonte, jugador estelar del Máximo Gómez, que ganó este cuarto partido de la serie final, obligando a un quinto y decisivo partido el próximo martes, aquí en el pabellón Mario Ortega, de San Francisco de Macorís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!